Pero este ajuste parece que a los empresarios no les gusta, porque dicen, no, yo ya no estoy ganando como antes y yo quiero llenarme de guita. Esto es la radio Ataca. La inflación nos está matando a todos. Hay gente que está vendiendo un auto para poder seguir trabajando y sosteniendo su negocio. Yo lo hablé hoy con un empresario. Me dice, yo para poder seguir trabajando estoy vendiendo uno de los autos que tengo. Bueno, vendelo, ya está, qué sé yo. Lo estamos haciendo todos al sacrificio. Pero este ajuste parece que a los empresarios no les gusta, porque dicen, no, yo ya no estoy ganando como antes y yo quiero llenarme de guita. Quiero seguir comprando departamentos en La Serena. Bueno, entonces vendé los colectivos y compraste todo en departamentos en La Serena y dejá la línea tranquila, o sea, dejá el recorrido libre y ya vendrá otro a trabajar. Háganse a un lado, que estamos todos tratando de trabajar. Los especuladores háganse a un lado, porque los que queremos trabajar, queremos sacar el país y la provincia adelante. No es ni la madre Teresa de Calcuta, ni tampoco es Bapomet. Me parece que es un tipo que tiene un plan económico, tiene un proyecto, está yendo a fondo, está dejando a gente en el camino. Estamos pasando malos momentos, es verdad, pero está probando una fórmula que antes no se probó, porque los políticos, todos los presidentes que tuvimos antes, fueron repitiendo la fórmula de emitir plata, de endeudar la Argentina, y bueno, nos han dejado quebrados, nos han dejado partidos al medio. La Argentina era inviable, sigue siendo inviable, con un 12, 13, 14, 15, 20% de inflación. Es inviable, se están fundiendo las empresas, los negocios, la situación es dramática, muchos creen que esto es discursivo, nomás que dicen, está difícil, está jodido. No, la situación es dramática, es delicada en la Argentina y San Juan no escapa a esa situación. Hay que dejar de robar, por lo menos, hasta que ninguno de los argentinos esté pasando hambre. Tan difícil es entenderlo, no sé, cortar con los quiosquitos, con los negocitos. Hay empresarios que se están fundiendo y esos empresarios dan trabajo, pero es que también hay que cortar con los quiosquitos para que los que tienen, para que la plata vaya donde tiene que ir, a la obra pública, a generar fuentes genuinas de trabajo, a subsidiar pymes y poder sacarlas adelante, a subsidiar negocios, comerciantes, mini pymes. Ha llegado el momento de frenar la pelota, de detenernos y decir si así va a ser posible o no, si podemos seguir así o no. Lo voy a decir con dolor, en muchos colegas, en muchos dueños de medios, periodistas, mercenarios, articuladores de un microclima que finalmente es ficción y es relato, son castas periodísticas, de familias periodísticas, castas que las mantenemos todos. No podemos seguir manteniendo eso. No sé si el señor gobernador actual, Orrego, se va a animar a ir haciendo un corte. No sé, no digo la motosierra, una tijera de podar. Cortando con los kiosquitos, cortando con esos negocitos de baja estofa. Hay que ver si usted, señor empresario, proveedor del Estado, que se llenó de guita haciendo barrios, que se llenó de guita brindando servicios de transporte público, que se llenó de guita vendiéndole desde una lapicera al Estado, a remas de papel, a ladrillos, a bolsas de cemento. Usted, señor empresario de medios, que se llenó de guita con unas pautas suculentas, extraordinarias. La cuestión es que si no aflojamos un cachito, estamos fritos. Y tenemos que entender que todo lo Estado, porque las prepagas son inflexibles, te suben el costo de la cuota de la prepaga, y listo, y no les importa, si no podés pagar, andate. Y los colegios privados van a ser inflexibles, van a decir, ah no, yo subo la cuota para tu hijo, para tu hija. Y bueno, pero es que todo lo estamos pasando mal, señor director del colegio. Sí, no, pero yo subo, si no te gusta mandar a tu hijo una pública. Y bueno, pero no hay lugar en las públicas, se están abarrotando de gente. Y en los hospitales públicos no hay mucho lugar tampoco, porque muchos que tenían prepagas están renunciando y van a atenderse al hospital público, o al centro de salud más cercano. Pero acá hay empresarios inflexibles. Insisto, hablas con algunos empresarios que no quieren descender en su nivel de vida. No, yo quiero seguir ganando lo de siempre, viejo. Si no, te encarezco el servicio. El colectivo, la prepaga, el colegio privado. Si estamos haciendo todos el sacrificio, lo hagamos todos, somos argentinos todos, no somos una casta, un sistema de castas donde vos, porque estás arriba, no vas a hacer el sacrificio, y yo que estoy abajo, sí. Ya nos cansamos de eso. Los de abajo, los que estamos acá abajo, cerca de las raíces, les decimos, muchachos, el sur también existe. Que solo le están metiendo la mano al bolsillo al contribuyente. Es decir, no sé si Orrego se va a animar a cortar con todo eso que quedó de los 20 años de peronismo que tuvimos, porque 20 años de peronismo lo que hicieron es enviciar a un sistema perverso de empresarios que quieren seguir teniendo privilegios y quieren seguir succionando guita del Estado a cualquier precio, a lo que dé lugar. Y quisiera saber si en todas las estratificaciones sociales o en esta gran sociedad de la que somos parte, están dispuestos a hacer un sacrificio para ver si de una vez por todas sacamos este país adelante. No me dejen solo.